¡Uuuh, yeah! Voy caminando triste, pensando en que regreses Te burro entre la gente, y no puedo encontrarte Quiero tener por siempre, el calor de mis hijos Te pido que regreses, porque los necesito Si algún día escuchas esta canción, no la imores Sé que dentro de tu corazón, aún me quieres Te pido, vayas de ese lugar, con los niños Porque no aguanto esta soledad, que me mata ¡Tambo! ¡Tambo! Y esto te lo canta El romance El chuncumbia Y el grupo El sabor impresionante Grupo Voy caminando triste, pensando en que regreses Te busco entre la gente, y no puedo encontrarte Quiero tener por siempre, el calor de mis hijos Te pido que regreses Te pido que regreses, porque los necesito ¡Tambo! ¡Tambo! Sé que dentro de tu corazón, aún me quieres Te pido, vayas de ese lugar, con los niños Porque no aguanto esta soledad, que me mata ¡Cómo sufrí! ¡Cómo sufrí! ¡Cómo sufrí! ¡Cómo sufrí! ¡Ay! Un saludo Up I Up I Up I Up I